¿Cómo nos gustan las cosas regalás? Las cosas gratis. ¡Qué barbaridad! Pues Acoustic Audio acaba de incluir, hace bastante poco, un plugin que es totalmente gratuito y que de buenas a primeras tiene muy buena pinta. Porque además asegura Acoustic Audio que este plugin, además de tener un peso más reducido, va a tener un consumo también más reducido. Cosa que se agradece mucho en los plugins de Acoustic Audio porque uno de los hándicaps que tiene, realmente para mí el único hándicap que tiene, es el tema del consumo. Para mí son plugins que suenan muy bien, los de ecualización me gustan más que los de compresión, hasta ahora, y este en concreto nos ofrece compresión, limitación y saturación. Muchísimas cosas. El plugin en cuestión es este, se llama Artic, y para descargarlo simplemente tenéis que haceros una cuenta en Acoustic Audio. Luego tenéis que descargaros esta aplicación que tenemos aquí abajo, que pone Aquarius, y después simplemente, con el login que os habéis hecho en Acoustic Audio, entráis y os salen los plugins que tenéis gratis, que en este caso tenemos este plugin que es gratuito y que tiene muy buena pinta. ¿Queréis ver cómo funciona? Pues vamos con la intro y hola, soy Ferrar Lanzi, y vamos a aprender muchísimo, muchísimo sobre todas estas cosas de los plugins, para aprender muchísimo. ¡Dentro intro! Como siempre os digo, para que este tipo de contenido tenga un poquito de recorrido, es interesantísima la interacción. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis, todo esto ayuda a que se mueva un poco el canal, porque además últimamente estoy viendo un pequeño bajón en las visualizaciones, y no creo que sea por calidad, porque cada vez me estoy currando mal los vídeos, ¡qué barbaridad! Así que échame una mano. Pues vamos al ordenador, vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo este plugin, y vamos con el análisis y ver cómo suena. ¡Vamos allá! Vale, pues ya estamos aquí, lo he puesto bien gordo, para que lo veamos bien. Vamos a ver un poco todo lo que tenemos con este plugin, que tenemos, bueno, tenemos entrada y salida, tenemos estos potes aquí gordos, para controlar la entrada de señal y la salida, y después tenemos aquí el Morph, que van a ser los modos. Tenemos compresión, tenemos limitación, y tenemos saturación. Pero vamos a poder trabajar con puntos intermedios, vamos a poder trabajar con un punto intermedio entre compresión y limitación, y otro punto intermedio entre limitación y saturación. Es decir, vamos a poder buscar puntos en los que sea más o menos drástico el tratamiento sobre nuestro audio. Entonces, bueno, esto de primera ya tiene un rollo bastante interesante, que nos puede ofrecer bastantes cosas. Después vemos que tenemos aquí el Makeup, que simplemente es para compensar. Como vemos aquí en el análisis, estamos compensando el volumen, porque claro, cuando estamos comprimiendo una señal, todo lo que está pasando de ese umbral se está comprimiendo y estamos perdiendo ganancia. Y con esta opción de aquí, pues compensaríamos esa ganancia que se nos ha reducido. Luego tenemos aquí un medidor, tanto en la entrada como en la salida, que nos va a servir perfectamente para compensar ese volumen que podamos haber perdido con la limitación, con la compresión o con la saturación. Luego tenemos aquí un control muy sencillo, que lo que va a hacer es que, si lo ponemos, por ejemplo, a 100 Hz, lo que va a hacer es que el compresor, el limitador o la saturación no esté afectando por debajo de 100 Hz. Pero no es que no esté comprimiendo en 100 Hz, sino que no va a afectar, no va a saltar la compresión, la saturación o la limitación con información que esté por debajo de 100 Hz, de 150, 200 o hasta 250 Hz. Es una herramienta que no incluye en todos los compresores y que realmente está bastante guay. Luego tenemos el control de threshold, donde vamos a poder seleccionar el punto de umbral a partir de donde queremos que esté comprimiendo, limitando o saturando la señal. También tenemos un mix en el que vamos a poder trabajar con la compresión totalmente mojada, es decir, que va a estar sonando toda la compresión, o vamos a poder trabajar con una compresión parcial. A modo de compresión paralela vamos a poder estar trabajando con el sonido más mojado o más original, es decir, sin compresión, con compresión, y lo vamos a poder ir fusionando y buscando el punto que más nos guste. Después tenemos aquí el control del ataque y el release, que va a ir junto, ¿vale? Vamos a tener que seleccionar una velocidad rápida o una velocidad lenta y vamos a poder buscar un punto intermedio en el que nos guste cómo está funcionando la compresión, si de una forma más rápida, es decir, controlando más los transitorios o de una forma más lenta dejándolos pasar. Y poco más, tenemos aquí un bypass con el que vamos a poder bypasear la señal y ver cómo está funcionando nuestra compresión. Vamos a poder seleccionar el tamaño, que yo he puesto el x2. Una cosa curiosa es que normalmente con otros plugins, si vas cambiando el tamaño, a tiempo real se cambia. Pero en este caso, hasta que no vuelves a abrirlo, tienes que cerrarlo y volver a abrirlo para que se redimensione. Después tenemos aquí el oversampling, en el que vamos a poder trabajar por uno, hasta por 32. Es decir, por 32 vamos a tener mucho más consumo. Después, en nuestro modo de trabajo normal, vamos a estar escuchando el LIR y después, si queremos escuchar la cantidad de sonido que se está procesando, pues le podemos dar a esta opción de delta y vamos a estar viendo toda la información que en ground vamos a estar limitando, comprimiendo o saturando. Entonces, toda esta información que vamos a ver aquí la vamos a también poder escuchar. Creo que no me dejo nada, así que vamos a escuchar. ¿Qué tal suena? Tengo aquí la mezcla del último vídeo que subí, que por cierto, no le habéis dado mucho amor, así que os recomiendo que paséis por ahí, le echéis un ojo porque vais a aprender muchísimo. Pues vamos a ver qué tal suena. Voy a ponerlo todo a cero. Vamos a poner un ataque rápido, por ejemplo, para un principio ver qué tal funciona. Estamos comprimiendo bastante y lo noto bastante natural. Noto que es una compresión bastante suave. Nos hemos llevado mucho transitorio por delante porque tenemos un ataque muy rápido. Fijaos, si le damos al delta nos daremos cuenta de lo que nos estamos llevando por delante. Veis toda esa información de transitorios rápidos, nos la estamos suavizando, la estamos redondeando. Entonces, si trabajáramos con un ataque y un release más lento, aún se trabajaría de una forma más suavizada. A ver la limitación. Entiendo que cuando estamos en la opción de limitación, la velocidad, por muy lento que lo ponga, seguirá siendo muy rápida porque un limitador va a estar limitando todo el rato por mucho que toquemos el ataque. Va a ser un ataque súper rápido, entonces supongo que afectará de diferente forma el ataque con relación a si estamos trabajando con compresión o con limitación o con saturación. Luego, lo que estábamos viendo antes del filtro, si yo, por ejemplo, le doy a 150 Hz, toda la información que está por debajo de 150 Hz, no va a afectar con relación al compresor. Entonces, vamos a ver que toda la ganancia que estábamos reduciendo se va a ver muy afectada. Pero con la limitación no está ocurriendo. Vamos a ver con la compresión. ¿Veis? Con la compresión. Estamos comprimiendo ahora mucho menos que si lo tenemos desactivado, ves que así estamos afectando mucho más a la compresión. Pero, sin embargo, con el limitador no está afectando de la misma forma. Es curioso porque es como que todo va variando. Cambiamos la limitación, como está afectando el nivel de Ceresholt, también varía. Entonces, el filtro también varía, todo varía. Está guay. A ver la saturación. Vamos a saturar ahí a tope. Bueno, vemos que también es bastante suave, lo cual está bastante guay. Para dar cierto color, y dar cierta saturación, está bastante guay. Pues ahora sí, vamos con el análisis y vamos a ver qué es lo que está haciendo este plugin. A nivel de ecualización, vamos a ponerlo todo a cero. ¿Vale? Vamos a poner el Makeup. Lo dejamos todo a cero. Vamos a poner compresión, por ejemplo. Sí que estoy viendo que a nivel de... se me atasca un poco, ¿vale? No sé por qué es porque se supone que pesa menos y encima está con el oversampling al mínimo. Está al por uno. Pero sí que veis... ¿Veis cómo no reacciona? Pues bueno, como veis, está totalmente plana. La ecualización no está afectando, en cuanto a ecualización, no está afectando en absoluto. Normalmente, cuando ponemos compresores de tipo clásico y este tipo de compresores, suelen afectar bastante a la ecualización. Suelen colorear. Pero en este caso vemos que no colorea. Sí que vemos que tiene una latencia de 1.228 muestras. ¿Qué es esto de la latencia de las muestras? Que siempre que hago un análisis os hablo de esta latencia y de estas muestras y muchos igual no sabéis exactamente a lo que me estoy refiriendo con esto de las muestras. Pues cuando un plugin tiene más o menos consumo, va a tener más o menos peso sobre el procesador. Y estas muestras que tenemos aquí son la latencia que va a tener que generar el programa para insertar ese plugin. Es decir, si no pusiera ningún tipo de latencia, sonaría tarde y se descuadraría la pista en la que pusiéramos este proceso. Con lo cual, vemos que tiene algo de consumo. Y estamos en x1. Si vamos a x32, bueno, voy a poner x4 o x8, vais a ver que se dispara también. Si lo ponemos a x8, en principio debería de dispararse el consumo de latencia. Pero pasa algo curioso y es que se compensa. Lo cual significa que ya está preparada, que está generando un número de latencia preparado ya para un oversampling. Seguramente, si lo pongo a x32, efectivamente, lo que está ocurriendo es que ya de base está consumiendo el máximo. No tiene un consumo inferior con un oversampling inferior. Trabajando con el oversampling más mínimo, va a estar consumiendo lo mismo que al x32. Lo cual me parece un poco extraño. Voy a ver si es verdad. Vamos a ver el tema del consumo. Tenemos aquí abajo la barra está de aquí, es el consumo. Y si lo pongo a x32, vemos que se dispara, obviamente, el consumo. A nivel de muestras, a nivel de latencia, sigue siendo igual. Es decir, ya desde un principio, aunque estemos trabajando x1, va a estar generando la misma latencia. No va a variar la latencia dependiendo del oversampling. Cosa que, bueno, me parece bastante interesante. Como veis, en ningún momento está afectando a nada en la ecualización. Podemos trabajar con el filtro como queramos, el threshold como queramos. Sí que vemos una reducción de ganancia, pero no vemos en absoluto que esté variando la línea. Está totalmente lineal y no estamos coloreando en absoluto. No estamos coloreando a nivel de ecualización, pero ¿y a nivel de saturación? A nivel de armónicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues para eso vamos a quitar este procesamiento. Vamos a poner un tono puro a 1000 hercios. Por ejemplo, ponemos a 1000 hercios un tono puro y le vamos a poner una EQ. Y ahora sí que podemos observar que está coloreando un poquito a nivel de armónicos. Si desactivamos el plugin, vemos que tenemos el tono puro y no está generando ningún tipo de armónico. Y en el momento que lo activamos, vemos que se nos generan aquí estos tres armónicos. Que uno estaría en 3000 hercios, 5000... Es decir, estamos trabajando armónicos impares. Pero estamos comprimiendo una barbaridad. Realmente, para la cantidad de compresión que estamos ejerciendo, no me parece que sea muy colorativo a nivel de armónicos. Vamos a ver con la limitación cómo se comporta. Claro, con la limitación efectivamente nos genera más armónicos. Habéis visto cómo de repente han salido unos cuantos más por aquí. Estamos aquí y de repente han salido todos estos armónicos. Pero aún así vemos que está súper comedido. Vemos que estamos comprimiendo una barbaridad. Y si vamos a la saturación, ahí sí que se dispara la coloración. Pero tampoco es una cosa muy exagerada. Como veis, para la cantidad de saturación que estamos ejerciendo, no me parece nada demasiado loco. Otra cosa que podemos analizar es, dependiendo en la frecuencia a la que estamos trabajando, ¿saturará más? ¿saturará menos? Vamos a verlo. Si ahora nos llevamos el tono puro en vez de a 1000 hercios a otro sitio... Vale, estamos aquí en frecuencias bajas. Yo creo que está afectando igual. Bueno, veis aquí los armónicos que genera, incluso anteriores al tono. Con lo cual vemos que sí que hay ciertas diferencias. Sí, estamos viendo ciertas diferencias. A ver, vamos a poner 1000 hercios. Vale, vemos que aquí es como más regular en 1000 hercios. Sin embargo, si nos vamos a 2500... Vemos que la saturación es más irregular. Incluso empieza a saturar por zonas por debajo del tono, que suele ser menos frecuente. Pero bueno, es bastante curioso esto. Si nos vamos a las frecuencias altas, vemos que la saturación es más irregular. Tenemos armónicos pares, impares. Tenemos muchísima más saturación. Estamos en la limitación. Vamos a la compresión, a ver. Pasaría algo similar. También tenemos una alteración en las frecuencias que está enfatizando. Y nada más, ¿qué os ha parecido? A mí me parece una herramienta bastante interesante, que nos puede dar bastante juego para según qué cosas. Ya sabéis, podéis cargarlo. Es totalmente gratuito. ¿Qué os gusta? Os lo que dais. ¿Lo utilizáis? ¿Qué no os gusta? Pues lo desinstaláis. No os cuesta nada. Y nada más. Por último, agradecer a la gente que me está apoyando en Patreon. Miradlos ahí, que me están ayudando muchísimo. Si te quieres sumar, además de tener acceso a contenido exclusivo, dentro de poco voy a realizar unos sorteos que van a ser para la gente que está apoyándome en Patreon. Así que, por otro medio, deis a mí y yo os ayudo a vosotros. Somos poquitos, así que el sorteo es muy fácil que te toque. Te va a tocar, seguro. O casi seguro. Y nada más. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!